Cuando quieras. Quiero, quiero aportar ilusión, ganas y pasión, engancharnos al rugby, vivir la politécnica, crecer, disfrutar jugando y bailando, sentir, ser una polilla, aprender, confiar y tener fe, aprovechar esta oportunidad, disfrutar de la filosofía de la politécnica, sonreír y transmitir sonrisas, transmitir a las novatas lo que las veteranas me hicieron sentir a mí, en fin, no, dejaros.